Bueno, intentamos que muchas, ¿no? Y cada vez más. De hecho, intentamos que por lo menos cada tres meses incorporemos platos nuevos. Pero bueno, este es uno de ellos que es algo muy sencillo. Al final es la combinación de un queso con una sandía. Pero es un queso libanés que no se encuentra por todos los sitios en España, desde luego. Se encuentra en pocos lugares y en buenos restaurantes como este en concreto, que hace de la cocina libanesa su mayor estandarte. Pero ¿cuál es la sorpresa? No piensen ustedes que hemos llegado al postre, ¿no? No, no, no. Este es uno de los platos que se integran dentro de los entrantes, por así decirlo. Exactamente. Es un plato muy fresquito. Y al final lo que combina es tanto el dulce y el salado del queso y la sandía, como el caliente del queso, porque es un queso que sale a plancha, y el frío de la propia sandía, que hace una combinación de sabores que vale la pena probar también. Yo vivo en un sueño lleno de ilusiones Ahora nos seguimos con esta degustación de las mil y una noches que hace una mención muy especial a esta manera que tenéis de tratar la materia prima, de seguir sorprendiendo y de introducirnos además en una variante que con respeto ha sido casi capricho tuyo que se vincula con este plato tan especial que le dota de sabores que amalgaban por un lado esa parte de un dulce, que curiosamente es también de un sodio salado de la tierra como es la bermelada de tomate y un finger, que es racayet, como tú decías antes que tiene esa parte de sabor de la tradición, pero que tú has roto de alguna manera para poder equilibrar sabores y gustos y al mismo tiempo texturas Sí, ha sido el único capricho que me he permitido aquí frente a nuestro chef libanés permitiéndome mezclar el queso que es el interior que lleva el finger, como habíamos dicho antes o racayet con una mermelada de tomate porque, como te he comentado antes a mí la mezcla de los sabores dulces los salados, los nuevos sabores siempre me han gustado y considerábamos que esta mezcla de una mermelada de tomate elaborada por nosotros muy rica junto con un queso que tiene un matiz un poquito más fuerte pues le daban un conjunto magnífico Sabores de ingredientes puros materia prima además exquisita y por supuesto con otra gran sorpresa que también en este momento nos trae esa princesa de Casa Blanca por favor su gran nos está trayendo un plato delicioso que rompe también los moldes y los esquemas de una tradición frente a un tópico ¿qué son estos rollers que son también únicos? A ver, este roll realmente es algo muy sencillo y es para romper con lo que se ha venido a ver hasta ahora mismo con lo que es la comida realmente del mundo árabe que ha venido aquí a España nosotros lo llamamos el roll este caso está hecho es muy sencillo es pan de pita es al estilo libanés es el shawarma libanés de pollo y está hecho con perejil pepino y pollo interior realmente hay que decirlo es la contraposición no por desmerecer a lo que es digamos un shawarma tradicional o un kebab que es lo que de toda la vida hasta ahora pues se ha venido asimilando a la comida árabe sino ver que se puede hacer de otra manera lo importante que es la calidad como hemos hecho desde el principio de los ingredientes que le dan un aspecto totalmente diferente y un sabor diferente y realmente una elegancia y un sabor que cuando lo pruebes verás que vale la pena vale la pena tomarlo es algo elegancia sabor contundencia en la materia prima y en los ingredientes que se presentan y sobre todo una apuesta dinámica y sobre todo respetando esa tradición libanesa a nivel culinario que hace de el restaurante Sucran uno de los principales valuartes para comprender la nueva apuesta en el futuro para que las generaciones se acerquen no solamente a un centro de cultura como es la Casa Árabe sino a descubrir el mundo de sensaciones que nos deparan los fogones de Oriente Medio en este caso esta avanzada protagonizada por Fernando Aushman y ese equipo de obradores y de gente que trabaja en la restauración haciendo que nuevamente el país del cedro el Líbano sea protagonista en una tarde de otoño madrileño como esta que importante es terminar con un referente de la gastronomía oriental y en este caso del Líbano pastelería los postes y la repostería árabe tienen mucha fama curiosamente aquí si podemos decir que la artesanía está servida porque Sucran tiene un obrador que permite elaborar estos productos que son el colofón perfecto a una buena gastronomía en manos de quien mejor sabe que es el producto en este caso Fernando para demostrar que la categoría y la calidad no tiene por qué estar reñida con el precio que también eso es que es importante y hay que decirlo Sí, es importante respecto a los pasteles en este caso es el baklava lo elaboramos nosotros mismos tenemos una fábrica propia creo que es la única fábrica que en este momento existe en España de Estétima en la que hacemos una elaboración artesanal de cada uno de los pastelitos están elaborados con pistachos o con frutos secos que es lo tradicional y con hojaldre principalmente unido como habíamos comentado antes pues con unos toques de agua de azar o de especia que los hacen los hacen únicos hoy en día la verdad y como comentabas el tema del precio no solamente por el tema de los de los baklava sino toda nuestra comida estamos en un momento económico malo y nuestra apuesta es queremos que la gente conozca cuál es la comida libanesa y para ello no hay mejor forma que que todos nos achuchemos un poco y que podamos hacerlo asequible a todo el mundo con unos precios desde luego lo más económicos posible esa es nuestra apuesta singularidad y por supuesto un precio que no se llega a pagar con efectos de cariño y de afecto que tenemos a la cocina libanesa pero como bien dice Fernando Oshman gerente de este importante grupo lo importante es sorprender a aquellos que quieran acercarse al mundo de la gastronomía y haciéndolo de manera muy especial con la cocina mediterránea y del líbano rompiendo tópicos y entendiendo que la calidad se interpreta siempre de una manera muy ajustada y sin ningún tipo de problema económico prueben y descubran el sabor del líbano también en la casa árabe aquí en Madrid y dentro de poco en una gran parte de la geografía española y en la casa árabe